En el tiempo del centro, el Instituto Nacional Electoral rechazó hacer entrega de la información personal que contiene el padrón electoral a la Secretaría de Gobernación para que lleve adelante el proyecto de Cédula Nacional de Identificación o Cédula de Identificación Única del Registro Nacional de Población. Luego de reunirse en privado, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, informó que en compañía de ocho consejeros recibió de manos de la titular de la CEGOB, Olga Sánchez Cordero, una solicitud para la entrega de los datos biométricos de 90 millones de mexicanos y mexicanas que contiene el padrón electoral. Vamos a platicar al respecto con Ciro Murayama, consejero electoral del INE. Hola Ciro, ¿cómo estás? Oscar, muy buenos días, un gusto estar en tu espacio como siempre. Bueno, ¿qué es lo que pretende Gobernación con esta petición y cuál ha sido la respuesta del INE, Ciro? Bueno, gracias. Mira, desde hace prácticamente 30 años está la obligación de crear una cédula de identidad ciudadana que recae en la Secretaría de Gobernación y a lo largo de estos años se han hecho distintos intentos para conseguirlo. Mientras tanto, el Instituto Nacional Electoral, antes IFE, pues ha mantenido un padrón electoral muy confiable, actualizado y en el cual los ciudadanos presentan sus huellas rectilares, su fotografía para poder tener el derecho al voto y gracias a eso tenemos pues ya un padrón con más de 90 millones de personas que es un documento que usamos no solo para votar. Ya en los hechos tenemos una cédula de identidad ciudadana que es la credencial para votar. Una vez más ahora la Secretaría de Gobernación, como ha pasado en distintos gobiernos antélicos, solicita que el INE entregan los datos, en este caso la petición es que sean los datos biométricos, las huellas y la fotografía de la gente para que ellos puedan hacer esa cédula. Nuestra lectura jurídica es que los datos fueron entregados por cada ciudadano al INE a efecto de sacar su credencial para votar con fotografía y nosotros no podemos darle otro uso entregándolos sin más a la Secretaría de Gobernación dado que si bien el INE tiene los datos, nosotros no somos los dueños. Los dueños en cada caso es cada persona y debería haber una autorización individual para que pudiéramos irlos entregando. Entonces esa es nuestra lectura de la obligación que tenemos como autoridad responsable de proteger, garantizar y preservar los datos que son sensibles, los datos que pertenecen a cada ciudadano. Y en esta lectura que nosotros tenemos, pues hay una diferencia con lo que nos plantea la Secretaría de Gobernación. Ellos creen que no hay ningún obstáculo y por eso empezamos este diálogo que puede ser muy constructivo y que puede llevar a que se extienda el derecho a la identidad sin que se ponga en riesgo los derechos y los datos de las personas. Dado que hay esta imposibilidad legal para que el INE entre los datos biométricos que ha recogido a Gobernación, eso significaría que en caso de querer construir esta cédula de identificación única, pues Gobernación tendría que comenzar de cero, levantar la propia Secretaría de Gobernación, lo cual pues no sería nada sencillo ni barato. Bueno, ellos tienen ya datos que se recaban a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del sector salud, del sistema de administración tributaria. Nuestra base de datos, sin duda, es mucho más robusta, pero creo yo que lo que podríamos empezar a reconocer es que no hay que empezar de cero en nada. Ya hay una cédula de identidad ciudadana en los hechos, que es confiable, que es gratuita, que todos usamos todos los días. Hoy se llama credencial para votar con fotografía y el Estado mexicano. Reconocer que la credencial para votar es la cédula de identificación única. Pues en los hechos así es. Todo el mundo, cuando vamos a tomar un vuelo, cuando vamos al banco a hacer un trámite, etc., etc., pues vamos con nuestra credencial para votar. Entonces, ¿para qué empezar de cero a cero otro documento? Sea planificado, sea digital, lo que sea, sería empezar de cero. Hay que tener infraestructura para que la gente se acerque. Somos un país enorme. Tenemos nosotros alrededor de mil módulos en todo el país. Personal que trabaja seis días a la semana. Entregamos 16 millones de credenciales para votar al año. Pues nosotros hemos dicho, podríamos incluso empezar a colaborar con la Secretaría de Educación para que los menores de edad ya tengan, por fin, un documento de identidad. Ese se ha escribido como un argumento que, digamos, el padrón electoral consiste de ciudadanos, de personas con derechos políticos mayores de 18 años y que todos aquellos menores de edad no tienen una base de datos y una identificación semejante. ¿Cómo se podría resolver esto, Ciro? Pues mira, en efecto, nosotros no tenemos datos de menores de 18 años porque ellos no tienen derecho al voto. Pero los módulos de mina, las cámaras, los aparatos donde se capturan las huellas, ahí están para empezar a darle ese derecho a la gente. Podría ser la propia Secretaría de Gobernación quien lo entregue, pero utilizando nuestra infraestructura. Nosotros, por ejemplo, cuando credencializamos en el exterior, usamos la infraestructura de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la gente va a los consulados de nuestro país, que no son oficinas de línea, sino de relaciones exteriores, ahí se le toman sus huellas, se le toman la foto y nosotros entregamos la credencial para votar. Es decir, no estamos diciendo que no se pueda colaborar con el Ejecutivo Federal. Se puede. Y así como ya lo hacemos con relaciones exteriores, se podría hacer en este caso. Lo que a mí me parece un poco cuesta arriba es pensar que si ya tienes una casa habitada que funciona bien, quieres construir una alternativa y dejar la otra abandonada cuando esté en perfectas condiciones. Yo creo que el padrón es un instrumento hiperconfiable. La gente tiene identificación con su credencial, sabe cómo tramitarla. Han pasado cientos de personas hace estos 30 años por ese padrón. Cada vez que hacemos un trámite, usamos esa credencial, utilicemos ya la cédula que existe y extendámonos hacia la población menor, utilizando la infraestructura del INE. Hay un discurso de racionalidad presupuestal que es muy atendible. Bueno, entonces, si ya hay una infraestructura del Estado mexicano para hacer esto, ¿para qué pretender inventar otra desde cero? Sí, ya hemos visto en otros temas, Ciro, qué pasa cuando se destruye una institución para poner otra en su lugar y pues lo bueno de aquella primera institución pues se pierde en ese intento de renovarlo todo. Y yo creo que también es muy importante reconocer que el padrón electoral se mantiene actualizado en buena medida porque es nuestra cédula de identidad. Si nosotros separamos el padrón de la cédula de identidad, si tenemos dos documentos distintos, pues esa duplicidad, además de un gasto y una molestia innecesaria al ciudadano, puede implicar que uno se deje de usar y que nuestro padrón se desactualice. Porque no tengamos el garantizado como sisma hoy, que es el derecho universal al sufragio, con un padrón que es de los que tienen una mayor cobertura de calidad en el mundo entero. Entonces, si eso es de las cosas que hemos hecho bien, ¿para qué desperdiciarla? ¿Para qué desandar ese camino? Y además para qué poner en riesgo los datos biométricos que la gente ha confiado para un fin. Una última pregunta. Bueno, pues hay personas que se han preguntado, ¿de veras va a ocurrir eso? ¿De veras va a entregar el INE a Gobernación la base de datos con los datos biométricos de los mexicanos? ¿Tú qué respondes a esto? No, porque en el INE estamos tomando cierto que eso no es posible, no es deseable, no es posible porque estamos obligados por el artículo primero constitucional en cada acción, en cada decisión como autoridad, para respetar los derechos humanos. Y el derecho a la protección de los datos personales es un derecho fundamental y desde el INE no vamos a dejar de garantizar y respetar ese derecho. Por lo tanto, aunque se trate de una institución pública como el caso de la Secretaría de Gobernación, se requiere el consentimiento expreso de cada persona para entregar sus datos. A nosotros nos lo hicieron con un fin, no podemos entregarlos para otro. Ahora, lo que sí podemos hacer es que si Gobernación quiere verificar que los datos que le ofrece una persona son los que están en nuestro padrón, eso lo podemos hacer, pero es una verificación sin entrega de datos. Por ejemplo, lo que hacemos con la banca para evitar la duplicidad de la suplantación de identidad, cuando una persona solicita un crédito y lleva como identificación su credencial para adoptar, pues desde el banco, en la través de un sistema automático, se pregunta si esa credencial es vigente, si ese nombre está recitado, y si la persona que lleva esa credencial y está solicitando el crédito, pone su huella y se comprueba que es la misma persona. Entonces decimos, sí, es esa persona que no está suplantando a nadie y está haciendo un trámite porque es su deseo y porque tiene ese derecho. Entonces, con ese sistema de verificación, evitamos la suplantación de identidad, que es uno de los propósitos de la creación de la cédula. Entonces, como que ya hay mucho camino andado, no hay que descubrir el Mediterráneo. Pues, Ciro, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. No, al contrario, Pascal, el agradecido soy yo. Muy buen día. Gracias, Ciro Murayama, es consejero electoral del INE. 9 con 15, pausa, regresamos.